¡Ahhh! 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 ¡Oye, bienvenido! ¡Estamos en España! ¡De Estudio el Gato! ¡La raza y gato! ¡Solid a la banda de los rancheritos! ¡Vamos a echarte los perritos! ¡Muchachos! ¡Dice! ¡Si supiera! ¡Si apagita! ¡Cuando te amo! ¡Ooooh! 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 ¡Ooooooh! ¡Eofusia! ¡Emosia, bienvenida Yo me avo... ¡Hinco que tenien... ¡E safna! ¡Soada, recorta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!